Cuando tienes sueños por cumplir, el cansancio no existe. Así publicó el pasado 6 de enero en sus redes sociales el joven atleta Martín Alejandro Loera Trujillo. Nueve veces campeón nacional en pruebas de velocidad. Nueve veces campeón en pruebas de velocidad. Unos días antes de ser asesinado por quienes lo asaltaron a salir de un banco en la ciudad Juárez y le robaron los 50 mil pesos de su beca deportiva. Con un solo balazo interrumpieron sus esfuerzos, su dedicación, su disciplina y sus sueños. Y con ello también los sueños de miles de mexicanos que aspiramos a tener un país de esperanza y sobre todo un país de paz. No es la única víctima reciente del robo, como lo llamamos conejero. Este que se da a la salida de las sucursales bancarias, donde muchas veces están involucrados en complicidad quienes laboran directa o indirectamente para dichas instituciones. El 13 de enero pasado, el diputado federal por Morena, Manuel Vargas, sufrió un robo en el cual los asaltantes le exigieron justo la cantidad que acaba de retirar. El 14 de enero, cuatro sujetos interceptaron a dos personas que salían de un banco en Cholula, Puebla para expujarlos de 115 mil pesos. El 15 de enero pasado, en la Ciudad de México, dos personas resultaron heridas cuando fueron atacadas luego de retirar 300 mil pesos de una sucursal bancaria. Aquí en Jalisco, de acuerdo con los datos que ofrecen las autoridades competentes, entre enero y noviembre del año pasado se denunciaron 4 mil 950 delitos patrimoniales, de los cuales solo 57 se están reportando como robos a cuentavientes. Por una revisión rápida y sin profundidad en medios de comunicación, nos describe otra realidad que están viviendo los jaliscienses. En diciembre pasado se hizo viral la nota de una mujer quien fue asaltar en la cafetería de las Fuentes luego de retirar 300 mil pesos. También pudimos encontrar al menos cuatro robos a cuentavientes el 16 de mayo, tres más el 30 de mayo, seis entre el 11 y el 19 de julio, otro caso el 21 de octubre. El 17 de diciembre hubo un caso que terminó en balacera y el 27 de diciembre otro más que también terminó en balacera. En total y sin invertir mucho tiempo, encontramos 15 casos de una revisión rápida solo en el área metropolitana de Guadalajara y solo de aquellos que reportaron los medios de comunicación. Déjenme decirles que en ningún lugar del país hay nadie que trabaje en un banco que esté en la cárcel. Quiero que pongamos atención a la cifra negra que reporta el ENVIPE, la Encuesta Nacional de Víctimas. Según este mecanismo en Jalisco se denuncia uno de cada 10 delitos. Por eso siempre nos dicen, ah, han bajado los delitos. No, lo que baja es la confianza en la autoridad. No es que bajen los delitos, es que la gente no tiene confianza en denunciar. Entonces lo que sucede es que la gente no está denunciando. Si nos vamos con el ENVIPE, que nada más uno de cada 10 delitos se denuncian, entonces el estimado real sería de 570 robos a cuentavientes en el año en Jalisco. Hay un asunto común en todos los casos. Siempre parece que los asaltantes tienen una información certera de a quién seguir y robar después de hacer un retiro. Por eso se ha hecho viral el caso de un robo de este tipo en Boca del Río Veracruz, donde uno de los asaltantes se presumía en las redes sociales que podría ser familiar de la cajera que atendió a la víctima. Miren, uno de los grandes problemas que enfrentamos para combatir este delito es el acceso a nuestra información, al que tienen acceso personas de todo tipo y que debería ser tratada con ética y con confidencialidad. En cambio, todos sabemos que hay personal en los bancos, en las instituciones financieras, en oficinas recaudadoras, contratados directa o indirectamente, cuya probidad no está verdaderamente comprobada. En muchos casos ellos son quienes actúan para transmitir la información sobre nuestros retiros y movimientos. Por eso los delincuentes pueden elegir a las víctimas que les sean mucho más rentables. Desgraciadamente, para la época que estamos viviendo, te matan por robarte 200 pesos o 200 mil pesos. Y ya no sólo debemos protegernos en las calles, también al interior de las instituciones a quienes confiamos toda nuestra información. Por eso quiero proponer que la complicidad en el caso de robo a cuentavientes sea castigada con severidad. De eso se trata la iniciativa que estamos presentando el día de hoy aquí en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. De considerar como un delito calificado el delito de robo cuando alguna persona que trabaja en un establecimiento bancario, en oficinas recaudadoras estatales o municipales, o en otras cuya función esté relacionada como las casas de empeño, las casas de banco, cuando sus funciones estén relacionadas con manejo y distribución de dinero y proporcionan información de retiros en efectivos que se hayan robado a cuentavientes. Son reformas que van en el tema de la penalidad. Depende del monto de lo robado. Ustedes tienen ya una ficha de un cuadrito de cuánto cambiarían, si me prestan a mí una, de cuánto cambiarían las penas. Podemos ver en las pantallas todas las notas que surgen, no solamente a nivel estatal. A ver, la anterior. Rafa, la anterior. Ay, gracias. Ese fue el atleta que mataron por robarle su beca deportiva. Imagínense un chavo que a lo mejor los 50 mil pesos sea lo que lo hacía sobrevivir. Que aumenta verdaderamente la pena, se hace agravante el tema de darle información. Obviamente el joven se resiste porque están robando el dinero de todo su año con lo que es la beca deportiva y le dan un balazo y lo matan. Ha habido muchísimos casos estos meses y yo creo que ya no hay ni una sola persona ni aunque retires tu quincena, ni aunque retires una cantidad alta que se sienta seguro yendo al banco porque ya no sabes si te van a perseguir, si te van a perseguir, si te van a agarrar afuera y con qué información están contando. Esa iniciativa la presentaremos el día de hoy en la oficialía de partes. Ustedes tienen ya el cuadrito de la comparativa. La cantidad no cambia porque para el agravante lo que cambian son las penas en el tema de cuánto tiempo pasarían en las cárceles. Ahí tienen las cuatro supuestos de cuánto va a subir la pena. ¿Se ha dicho todo el que salgó en qué consideraba esto de que fuera pena más grave porque además tú le estás cambiando con tiempo y tú asumes que la entidad bancaria o sus empleados están utilizando esa confianza de manera adecuada o todo lo contrario? Nosotros investigamos en todo el país, no está legislado este tema. Sería bueno que Jalisco siempre estuviera innovando en estas leyes porque no hay tampoco ningún ejecutivo de banco o persona que trabaja en algún banco en la cárcel porque tú me dices ¿qué hace castiga cuando es complicidad? Sí, pero ¿cuántas veces denuncias el del banco? Nada más ahorita porque se hizo a lo mejor el tema viral pero que pasa todo el tiempo en todos los bancos que fue el de Veracruz pero manejan todas tus cuentas es un tema de confidencialidad yo no sé que sea mucho o poco que te roban eso depende de cada uno de nosotros pero si te roban mil pesos para la gente puede ser el dinero de la semana o si traes muchísimo puede ser para pagar cosas de tu negocio para pagar las nóminas entonces todos vamos al tema del banco ya con miedo es más, todos caminamos en Jalisco en las calles con miedo seas quien seas pero al banco ya siempre vamos con un miedo de híjole es que la quincena híjole es que están pagando aguinaldos ay, tengo que sacarme un chino para comprar algo para mi negocio pagar las nóminas de mi negocio entonces sinceramente es muy delicado que la gente aproveche esto que es la confidencialidad y la confianza que tú tienes dentro de instituciones que no es culpa de las instituciones yo podría asegurar que el 95% a lo mejor de la gente que trabaja en instituciones esta ley no quiere criminalizar a nadie ni mucho menos pero sí el que dé información del dinero que tú estás retirando porque también pasa en casas de cambio también pasa en casas de empeño que también se estila mucho que den información de ah, fuiste a dejar una joya cara o barata porque ya no decimos cualquiera es grave el de 500 pesos el de 500 mil también pueden estar dando información porque también hay asaltos en casas de empeño entonces es difícil el acceder a la información por el tema que la gente no está denunciando pero no hay un día que mínimo 3 o 4 medios de comunicación no nos estén reportando todos estos robos conejeros entonces la realidad en Jalisco es muy distinta a las cifras que nos presentan como cifras oficiales la gente ¿para qué denunciaría? antes cuando te robaban un celular por ejemplo tú denuncias porque si no te pagaba el seguro la compañía de celular y ahora con tu puro dicho el celular te lo pagan entonces no tienes que denunciar que te robaron el celular un vehículo si lo denunciarías para que te lo pague el seguro por la mayoría de los robos como asaltos hizo la gente no acude a la autoridad porque no confían en que vaya a esclarecerse o devolverles lo que le robaron como un cristalazo afuera del banco lo que sea por eso nosotros decimos no son 50 los que estamos detectados podrán ser hasta más de 500 por año en nuestro estado yo creo que se tiene que investigar es como cualquier otra complicidad pero esta debe ser mucho más grave porque utilizaron tu confianza el tema de algo que tiene que ser confidencial porque cuando uno roba lo primero que quiere hacer es que se agarren a los asaltantes y que se castigue a los asaltantes pero también puede haber habido complicidades que ayudaron a ese asalto por eso les digo se tiene que legislar porque realmente nunca estamos visibilizando a la gente que dio nuestra información y la gente que tiene tu información pues supondría que tendría que ser confidencial entonces por primera vez queremos que también se castigue a la gente que da tu información porque nosotros acudimos a una institución bancaria porque se supone que nos vamos a cuidar y que nos van a cuidar y van a cuidar nuestra confidencialidad y sobre todo nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar a todas las personas ¿contempla alguna medida o habrá algún exhorto desde el legislativo hacia las empresas bancarias para que mejoren sus filtros de seguridad no solo al interior de las oposales sino también para la presión de su persona yo creo que en todas las empresas públicas y privadas te piden la carta en antecedentes penales que eso al final es un filtro muy amplio porque tú pudiste haber hecho maldades y no llevar un juicio penal entonces no es solamente ese filtro es en general yo creo que cuando eres jefe o patrón no buscas contratar gente que vaya a tener un comportamiento indebido más que irnos con un tema de instituciones bancarias es al que se comporte mal de cualquier persona que trabaje porque por más que tengan entrevistas o exámenes psicológicos como lo que quieran poner al final lo que creo que sucede mucho en los bancos que también sucedía mucho en las tiendas grandes departamentales es con los robos es que te ofrecen una cantidad para darle información ellos nada más cobran una cantidad por darle información lo mismo que pasaba antes que ahorita ya te piden el PIN en las tarjetas de débito pero antes iban a las tiendas comerciales grandes y ahí también le podían haber ofrecido una cantidad a la joven que era cajera para que no dijera que no era tu firma que no era tu voucher que no era tu IFE y con eso también te hacían muchos fraudes entonces el tema es cuando te ofrecen dinero por el dar información de un cuentaviente yo creo que los salarios en nuestro país son muy muy bajos la gente sobrevive con 6 mil pesos al mes es una realidad no digo sobreviven pero también no creo que es un tema que se resuelva con decir hay que pagarles a todos 10 mil para que no acepten yo creo que la gente que tiene un comportamiento correcto lo va a tener correcto grande poco mucho normal pero lo que están arriesgando es la vida de la gente porque la gente ya ahorita la delincuencia te mata por asaltarte y robarte una camioneta al año o por robarte unos tenis entonces esta información que tú das a lo mejor porque consideras que ganas poco y si a lo mejor los salarios son muy bajos le puede costar la vida a muchísima gente porque en los asaltos la gente ya acaba asesinada y eso es una realidad ya no importa en qué son estés no importa si eres rico si eres pobre si eres clase media por robarte lo que sea te están matando en los asaltos jóvenes que tengan un hermoso día muchísimas gracias seguramente sea el tema del transporte público y las iniciativas que haya pendientes de segunda lectura y también se otorgará un reconocimiento por los 20 años de SAMU de emergencias médicas en el estado que es de las instituciones más bonitas que tenemos en el caso de petición de pensiones del gobernador de cambiar la silla o de cambiar la silla de la celeridad en este tema porque la idea era inicial hasta que se toda la comisión de ganas ya no está ¿van a sacar ese tema antes o van a esperar a sacar la comisión? no sé si ya haya ayer sesionó la comisión de competitividad ya lo sacaron la comisión de competitividad ah lo tendrá que sacar seguramente la comisión de competitividad lo que yo diría en ese tema bueno si quieren estrechar términos eso se tendrán que poner de acuerdo con la presidenta de la mesa si les urge para el tema de la integración del consejo lo que yo diría es si existe la disyuntiva de si la silla pertenece o no al mayoritario si trae nombre y apellido yo diría que se haga el conteo de cuál es la federación del sindicato mayoritario para que no exista ningún problema en para quién va a ser esa silla y yo no tendré ningún problema si piden el estrechamiento para que se pueda conformar este consejo de pensiones que siempre es muy cuestionado el cómo se invierte el dinero de los trabajadores creo que este es un tema de urgencia me refiero para instalar el consejo que el consejo es el que sigue las inversiones del dinero de los trabajadores que todos los exenios siempre es muy cuestionado la inversión y se había anunciado yo no soy parte de pero se había anunciado que había una serie de reformas lo dijo aquí también su titular de pensiones que había una gran reforma del tema de pensiones también la van a estar anunciando los diputados que están en la comisión de competitividad yo no la conozco no sé quién vaya a presentar esta reforma pero pues el consejo creo que es un tema que le tenemos que dar para adelante y la reforma seguramente ya habrá meses de trabajo con los propios trabajadores con sus líderes sindicales para que quede una buena reforma en el tema de pensiones pero no está presentada todavía la gran reforma que habían anunciado para los temas de pensiones pareciera que tenemos una justicia selectiva en nuestro estado entiendo la violación de que no podía salir y salió lo entiendo pero verdaderamente creo que los jaliscienses quieren que los asesinos los asaltantes los rateros sean los que están en la cárcel y quienes conocemos a Miguel sabemos que es un hombre honesto y que no se merece lo que le está sucediendo y esperemos que jurídicamente se pueda resolver su situación sobre todo porque es una persona que nunca tenía nada que temer el hacer su vida normal él dijo pues mientras yo esté en Jalisco y vaya a firmar entonces no pasa nada si quiero salir a correr si quiero ir a algún evento deportivo porque al final cuando hemos visto esa celeridad con asuntos que más surgen a la gente la están matando la están asaltando están robándole y nunca pasa nada él sabía que iba a tener un extrañamiento por el caso de los charros por haber asistido por eso digo que se perdió de confiado en no ir a parar yo creo que pudo haber habido un apercibimiento de oye ya te dijimos que no puede salir a ningún evento que no sea de salud académico o de trabajo pero pareciera que la justicia actuó muy selectivamente en este caso yo creo que es preocupante que gente el perfil de él no porque sea político esté en la cárcel y los verdaderos gente que le hace daño al estado y a los ciudadanos de Jalisco esté fuera no sé en qué se estén basando pero es muy preocupante este tema yo siempre lo he dicho y lo digo de verdad muy respetuosamente no podemos permitir el uso de las fiscalías ni federal ni estatal con un tema político yo no quiero dar nombres lo único que sí digo es y se los digo como ciudadana en todos los sexenios hay gente que tiene escándalos y son los que esperaríamos todos los jaliscienses que fueran los que estuvieran privados de su libertad Miguel Castro independientemente del origen político que es el mismo que el mío del mismo partido político Miguel Castro es un hombre que ha actuado con honestidad y eso no se puede decir mucho a los políticos de este estado yo no sé si es un tema del debido proceso si no es del debido proceso si se cumplió la ley que se cumpla la ley en todos los casos que es lo que esperamos todos no nada más en casos selectivos lo que esperamos del sistema anticorrupción en la fiscalía anticorrupción es que los que han robado el área público de Jalisco estén en la cárcel y lo grave es que no tenemos nadie con señalamientos de verdaderamente corrupción en el estado en la cárcel seguramente ellos darán cuentas de que se basaron para hacer las cosas pero creo que se sabe perfectamente en el estado quienes le han hecho daño al erario público y quienes son personas que han actuado correctamente creo que la opinión pública es muy clara en el tema de Miguel Castro y esperemos de corazón que se resuelva muy pronto no a mí no me tienen que presentar ningún avance yo no soy su abogada no sabemos yo no tengo conocimiento yo no he estado en comunicación con su familia y de amiga de verdad espero que todo salga bien y no entorpecer nada de los procesos que se están llevando ah del mío ah no nunca va a haber nada de investigación es que me han asaltado cinco veces y nunca ha habido nada lo tienes que hacer de ir a denunciar porque es lo correcto pero no es porque tengas confianza en que algo se vaya a resolver los videos están los circularon en redes sociales pero yo al igual que lo ven los jaliscienses no va a llegar la justicia gracias que tengan un hermoso día gracias para ver el clip Gracias.